amigos estamos dando inicio a la instalación de lo que es el pasto artificial como vieron a previamente en esta área la estábamos utilizando para almacenar todas nuestras herramientas materiales pero ahora ya hemos limpiado y ahora vamos a empezar a emparejar lo que tiene ya aquí tiene tres pulgadas de grava o base que ya se las he mostrado es el mismo material que utilizamos en los pavers tenemos tres pulgadas de eso ya está compactado ahorita se le va a dar una emparejada remover los puntos altos se le va a apisonar bien con la compactadora que viene allá que vibra entonces es lo que se va a hacer se van a cortar los drenajes que aquí pueden ver uno se van a cortar se van a dejar planos y otro está allá al final allá donde está don Ismael le vamos a aplicar después enseguida la arena más fina que también se los voy a mostrar y ¡Gracias! 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 Entonces lo que están haciendo lo están estirando para que no haya nada de arrugas en el centro Y de esa manera es como se hace Y después ya con la arena nada más se le va el peso de la arena es lo que lo va a mantener fijo al suelo Nomás les quería recordar amigos que me han hecho comentarios ahí en un video que tengo de instalación de pasto artificial Acerca de esa herramienta que es para estirar la carpeta en lo que están viendo que está haciendo con las rodillas allí Muchos están diciendo que he desconsiderado, que porque se van a lastimar las rodillas Esa herramienta está especialmente para eso, está diseñada Tiene un protector allí para que no se dañen las rodillas No piensen que hacemos las cosas aquí como los pica piedras Nada más para que sepan No, necesitan familiarizarse con la herramienta, no nomás porque ven algo y ya asuman que es lo peor Para los que no sepan pues Alguien que se lastima aquí pues está protegido por aseguranza y lo menos que uno quiere es que alguien se lastime Todos se toman las medidas de precaución en el trabajo para prevenir accidentes Así que se llama la herramienta rodilla kickers Así se llaman, así los busqué, así los llama Amazon Entonces si los quieren buscar pues son especialmente para instalar lo que es el pasto artificial Nada más asegúrense que digan que son para pasto artificial porque los de carpeta pueden ser un poco diferentes Así que ya se la saben amigos, rodilla kickers, hay muchas marcas Ahí ustedes busquen la que se les acomode de acuerdo a su presupuesto ¿Verdad Vales? Ajá ¿Qué opinan de la instalación del turf? Nada ¿Te gusta? No ¿Te gusta este pasto? El pasto sí Como pueden ver ya se está poniendo el pasto, se está presentando en el lugar Se cortan esas secciones Y aquí se van a hacer lo que se llama una junta Aquí es lo que está cortando Israel, lo está cortando derecho Y después va a cortar este otro lado de igual manera y se van a juntar Para la junta vamos a usar Este papel Se va a usar ese papel que es de asfalto Se pone en la parte de abajo Y ahí sobre ese papel se van a pegar ambos lados El del lado izquierdo, el del lado derecho Y se clavan Aquí se está preparando el corte Para donde va a ser la junta Entonces se le está removiendo un pedazo A lo que es esta parte de este lado A la pieza esta A las dos piezas se les movió un pedazo Porque regularmente en las orillas Viene un poco maltratado Entonces se remueve lo que está maltratado Para que nuestra junta quede perfecta Y no se note lo menos posible La idea es de que no se vea Pues obviamente Nosotros que sabemos Lo vamos a notar bien rápido Vamos a saber donde están Pero tratamos de esconderlas lo más que se pueda Entonces esa es una de las formas De que hay que remover a lo que esté dañado Todo eso lo pueden calcular cuando lo ordenan Para que así compren un pedazo Que tenga un poquito extra Como pueden ver Tenemos un poco extra allá también Lo dejamos extra también aquí en las orillas Entonces para poder tener espacio para trabajar Y aquí ya tenemos a Israel Cortando lo que es la orilla amigos Va siguiendo lo que es la línea del concreto Bien derecho Con la navaja Con cuidado Ya nomás se va siguiendo el concreto Las líneas que son rectas Como aquí en este caso el concreto Pues es más fácil Porque a veces que tenemos curvas Ahí es donde hay que tener más cuidado Hay que ir siguiendo bien la superficie A la que estemos poniendo Donde estemos llegando Lo que es el pasto artificial Pero en este caso cuando son rectas Pues es un poco más fácil Así que así se va cortando Con mucho cuidado Para que quede bien Aquí ya se está acomodando Lo que es la junta amigos Ahorita se le está clavando En ambos lados Más o menos lo que son 12 pulgadas de distancia Para que así ya se vaya cagando Todo lo que es la junta Bien Precisa Donde es Ya no se mueva Pues amigos Ahora se está poniendo El El papel que es para la junta Este papel tiene un pegamento Y así es como se pone Ahí se va a pegar Ahorita ya lo que es El El pasto artificial Este tiene un pegamento Que es a base de asfalto Entonces ya con el Con el sol y el calor Pues se pega muy bien Hay muchos tipos de De formas de hacer estas juntas Hay diferentes tipos de papel Hay unos que no contienen Pegamento Que se les pone el pegamento Aparte Entonces Pero eso ya es a su gusto Nosotros así Lo hemos hecho por muchos años Esto es lo primero que Que se empezó a A utilizar Nosotros siempre nos gusta Hacerlo así Hay muchos productos nuevos Que Que salen al mercado Pero en realidad Eso ya Depende del gusto De cada quien Hay muchos productos Que salen Nada más por el simple Hecho de vender Y la verdad No son necesarios Para este tipo De proyectos pequeñitos Que yo hago Esto es lo que nos funciona Y esto es lo que Vamos a seguir haciendo Entonces se respeta A los expertos Que siempre salen aquí En los videos comentando Que lo sigan haciendo Como ellos Como ellos lo hacen La verdad que En todo este tipo De trabajos Todo este tipo De instalaciones Cada quien Cada quien hace las cosas A como más se le facilite Yo respeto eso Si yo solamente Subo lo que para mi Me da resultado Lo que yo Como a mi me gusta Trabajar Por eso trabajo Para mi mismo Por eso trabajamos Para nosotros Para hacer las cosas A como a nosotros Se nos facilita Y aquí pues ya Se va acomodando Amigos Que se vaya pegando Que se vaya juntando bien Ya se va pegando bien Ya se va pegando Como media pulgada Ya se va pegando Ya se va pegando Ya se va pegando Ya se va pegando ya una vez que se que se acomoda la junta amigos pues se le va clavando en ambos lados cada cuanto los clavos primo 4 pulgadas 4 o 5 de 4 a 5 pulgadas de distancia de un clavo al otro en ambos lados de lo que es la junta algunos por ahí salen algunas piedras y eso se tienen que mover poquito pero es lo que se hace todo lo que es a donde va la junta y también todo lo que es el perímetro porque es lo que va haciendo aquí don Ismael va clavando también ya aquí todo lo que es la la orilla ¿a cada cuánto los pone a usted don Ismael? cada 6 pulgadas ¿por qué a 6? ¿por qué a 6? porque esta no es junta de cada 5 a 6 pulgadas amigos todo lo que es la orilla ya se está clavando todo se está detallando todo y así es como se hace ahorita se está haciendo la aplicación de la arena se aplica con ese con esa herramienta que ven ahí es una herramienta también para aplicar fertilizantes y sembrar semilla el el propósito de la arena la arena cumple dos propósitos uno de los propósitos es ponerle peso al pasto para que para que quede firme sobre el suelo y el segundo propósito es que protege en sí lo que es el pasto para que con el con el uso no se vayan a doblar lo que son las las fibras lo que es el pelo del pasto que se mantenga firme parado y así les digo ese es el propósito de la arena hay diferentes tipos de arena que se utilizan lo más común es la arena sílica arena industrial que ahorita se las voy a mostrar y la otra la otra arena es una arena especial para cuando hay mascotas hay formas diferentes de aplicar la arena cuando hay mascotas pues tienen que aplicarla hay un tipo de arena que es especial que va en la parte de abajo del pasto y hay otra arena que va en la superficie entonces ahí tuvieran que hacer ya su investigación a ver los diferentes productos que hay disponibles y ya todo depende de lo que estén buscando aquí estamos utilizando dos tipos de arena el espesor de la arena es el número 20 y tenemos esta arena industrial nosotros la conocemos como arena sílica y luego también le estamos poniendo esta otra que es color verde aquí no estamos poniendo la arena para mascotas porque el cliente no tiene mascotas entonces son estas dos arenas a cantidades pues ya ustedes donde vayan ahí les van a les van a poder guiar donde lo compren las cantidades que se requiere pero yo no más les enseño el producto y ya ustedes hacen su investigación este es el cepillo que se utiliza para para cepillar el que es el pasto artificial en áreas pequeñas se puede hacer con un cepillo regular de casa de los cepillos industriales creo que así se les llama no aquí hay cepillos en áreas pequeñas pueden usar este cepillo que está aquí miren para si no tienen el acceso al cepillo ese pues ahí está el cepillo en acción amigos ya se empieza a cepillar así es como se acomodan las áreas donde la donde la otra máquina no entra amigos con un cepillo de mano el push boom le dicen aquí en el gabacho así se va así se va acomodando en las áreas pequeñas amigos pues ya fue todo con la instalación ya quedó la arena ya todo está terminado así que se ve muy bien eso es todo para instalar eso es todo lo que se ocupa para instalar el pasto artificial césped artificial como lo conozcan listo para disfrutar para que se suban los niños a jugar ya que es mucho mejor en mi opinión que lo que es el el pasto natural porque esto no tienes que ponerle químicas ni fertilizantes ni nada no ocupas gastar agua poco mantenimiento y siempre va a estar verde bueno pues ya con esto damos conclusión a este proyecto ya quedó todo terminado ya se le aplicó la arena ya se le cepilló como pueden ver no se nota la junta así que así quedó así quedó amigos cualquier duda cualquier pregunta adicional amigos me la dejan en los comentarios y se los contestaré ahí les estaré respondiendo así que espero les haya gustado este video amigos en este trabajo ya cortamos lo que son los postes para la para la sombra que vamos a poner aquí la velera así creo que le dicen entonces la vamos a estar instalando muy pronto esperen un video de eso también y así es como ya eso sería lo último de este trabajo ya le estaremos dando conclusión así que amigos saludos nos vemos en el próximo video hasta la próxima